Los argumentos legales contra la ley de salud, al menos cinco de los nueve jueces se mostraron a favor de mantener algunas partes de la ley sanitaria. Yo quedo muy optimista porque lo que escuché yo fue palabra de los jueces tratando de entender cómo puede ser que el Congreso en sólo tomar una acción de reducir el impuesto a cero de lo que uno tiene que pagar si no consigue su seguro médico. Como esa acción del Congreso pudo decir que también al mismo tiempo el Congreso quiso tumbar toda la ley que protege en tantas maneras al que recibe cuidado médico en este país. Más de 20 millones de personas, entre ellas cuatro millones de latinos, se quedarían sin cobertura de salud si pierden el Obamacare.